Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Xiomara. Buenas noches, Wendy. Hello, teacher. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? How are you? So, so. So, so. Yes. Ok. Ok. Alright. Ok. Bienvenidos. ¿Qué tal el día? Pesadito, cansadito. ¿Qué tal el día? Para mí fue súper pesado. ¿Súper pesado? Sí. Sí, me imagino. Ajá. Para usted, Xiomara, how was... Xiomara está en una llamada. Ever, what do you do, Ever? What do you do? Eh, pues, what, eh, pues, bastante y cansadito el día. Ah, what do you do? Ok. What do you do? What do you do? I, I am, I am a bad man. I am, I am a bad man. A bad man? Bad man? Un, ¿qué? Bad man? Bad man? Ajá. Ah, pero, bueno. Eh, I am, eh, no sé cómo se dice eso. Es como bushing, es bad man o bushingsman. Bushingsman, algo así. Oh, businessman. Un hombre de negocios. Businessman. Oh, perdón, sí. Oh, ok. Yeah, businessman. Businessman, ok. Por lo menos, esa sí es una tarea para cada uno de ustedes, por lo menos, por lo menos, eh, eh, la, la ocupación de ustedes, por lo menos, saber cómo decirlo, ¿verdad? Businessman. Businessman. Yeah. Wendy, uh, Wendy, uh, remind me what, what, what you do, what do you do, Wendy? Eh, I, I no remember. Y esa. You don't remember? No. Ajá. En Spanish, what, what do you do? Estar de cobro. Oh. Ajá. Usted me preguntó, hasta lo anotó por ahí. Sí, lo anoté, pero no lo he puesto con marcada. Ajá. Ok, welcome. Antes de que termine la clase, lo encuentro. Vaya, si no le va a tocar penitencia, de diez oraciones. Diez oraciones, va a repetir esa oración. Ok, hello, Oscar. How are you, Oscar? Fine, thank you. Ok, nice, very nice. I can see Verónica is here, uh, also, Verónica, welcome. Ok, welcome, Verónica. How are you, Verónica? Ya la encontró, Wendy? Yes. Yes. Ok, what is it? Collect agents. I collect, collect agents, ok? Yeah, I collect agents. Ok, and you, Sandra, vamos a ver, Sandra, creo que Sandra ya debe, ella se lo sabe así al dos por uno. What do you do, Sandra? I am a janitor. Ajá, muy bien, very good, a janitor. Ajá. Janitor. And you, Oscar, what do you do, Oscar? I am a coordinator. Coordinator in what? Logística. Oh, ok. Are you an engineer? No. No? Como sería, que hable en administración de empresas? Oh, uh, that would be a manager. Mm-hmm. A manager. Es un coordinador de empresas. Ajá. Ok, thank you. What about you, Jorge? Jorge, welcome. What do you do, Jorge? Hi, good evening. Good evening. I am a production manager. Oh, ok. A production. In a factory. In a factory, ok. Yeah. A production manager in a factory. Ok, en una fábrica. Ok, how about you, Xiomara? Xiomara, what do you do, Xiomara? Vamos a ver si se acuerda, qué es lo que se hace. Eh, I am operation analyst. Ok, an operation agent. Ajá. Ok, good. Analyst. Analyst, analyst, ok. Ajá. Ok, what about you, Verónica? What do you do, Verónica? Um, I'm an auditor. An auditor. Ajá, muy bien. Ok, vamos a ver Mayling. Mayling. Welcome, Mayling. Welcome. Welcome. Hello. Hello. What do you do, Mayling? Sorry. What do you do? I am an engineer. Engineer. Ok, muy bien. Very good. Christian. Welcome, Christian. Christian. Christian, ¿hay idea, Christian? Quizás Christian no está ahí. Ok. Welcome. Welcome, Christian. Welcome, Wendy. Oh, Wendy es aquí. Lo que pasa es que su cara se me ha conocido, pero cuando veo el nombre, no. Pero ya la veo de nuevo, así que never mind. Ok. Perfecto. Vamos a, déjenme compartir pantalla con ustedes ahorita. Para comenzar con el tema de esta noche. Ok. The topic for, the topic for tonight is simple, present, affirmative and negative statements. Ok. Hasta el momento ya aprendimos el verbo to be, ¿verdad? Ya aprendimos cómo hacer oraciones positivas, cómo hacer oraciones negativas y también cómo hacer preguntas de yes, no question. De ahora en adelante, ya no vamos a ver el verbo to be, sino que vamos a ver el presente simple con todos los otros verbos. Con todos los otros verbos. Ok. ¿Cuál es el objetivo? The objective. Participants will be able to describe their job, position, and the activities that they perform every day at work. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? El objetivo de hoy es que ustedes van a poder describir qué es lo que ustedes hacen en sus trabajos. Todas las actividades que ustedes hacen en su trabajo. Ahora no solamente van a decir, por ejemplo, I'm a janitor. Me van a decir, I'm a janitor y esto es lo que yo hago. Me van a hacer las oraciones, decir las oraciones, ¿qué es lo que hace usted? Porque imagínese, alguien le pregunta, hey, what do you do? Y usted le dice, oh, I'm a janitor. Ah, ok. What activities? ¿Qué actividades? What activities do you do? Y ahí comienza usted, oh, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes van a aprender a decir las diferentes actividades que ustedes hacen en su trabajo. Ok. Utilizando el simple present. Ok. Vamos. This is a review. Esta es una para review possessive adjectives. Ok. Ok. Esos son adjetivos posesivos y hemos estado utilizando my, your, his, her, its, our, your, and their. ¿Va? Los dos días anteriores hemos estado viendo lo que son possessive adjectives. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver. Quiero que me escriban una oración utilizando possessive adjectives, please. In the chat. En el chat. Escríbeme una oración utilizando possessive adjectives. Vamos a ver, possessive adjectives. Voy a escribirles mi oración ahorita. Ok, that's my sentence. El ejemplo. Vamos a ver, Jorge. My house is beautiful. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. My card is red. Muy bien. My teacher, I exigent, I exigent. Así es o no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? Exigente. No, no es así. Oh, no, 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 no. My teacher is demanding. Demanding. My teacher is demanding. No es exigent. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ah, ajá. Ahora que no. Me parece que la enseñe. Ah, esa frase no se la enseñé, ¿verdad? No, 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 no. How do you write? Y me escribe la palabra, me lo dice en English, ¿sí? Ahorita la escribo. Esa es una frase que también deben tener ustedes. How do you write? ¿Cómo se escribe? How do you write? Y me dicen la palabra en English, ¿sí? Ajá, dígame. How do you write? Exigente, tendría que poner ahí, ¿verdad? Y en English. Ah, muy bien. Demanding. Demandante, exigente. Ajá. Vamos a ver. Ever. Ok, recuerden. Deben de utilizar possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Aquí están, miren. Aquí están. Todos estos son los possessive adjectives, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Mailing. My guitar is blue. Ajá. Vamos a ver, Oscar Noé. His name is Pedro. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver otro nombre, otra oración. Ajá. Vamos a ver otra oración. Vamos a ver, ahorita tengo alrededor de 11 participantes. Ahora me ha participado uno, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho participantes. Me hacen falta para 11. ¿Cuántos participantes me hacen falta? Ok. Ok. Estoy esperando sus oraciones. Vamos a ver, Christian. My hair is black. Excellent. Por el tiempo voy a avanzar, pero supongamos de que todos se acuerdan de cómo utilizar los possessive adjectives. Supongamos. Ok. Vamos. Vamos a la siguiente parte. Ok. Ok. Eso estuvimos haciendo. Ahora nos vamos a mover. Vamos a hacer una actividad en este momento donde ustedes se van, van a levantarse y van a hacer, van a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, por ejemplo. Imagínense que yo les diga en español, por ejemplo, encuentren algo black. Find something black. ¿Qué van a hacer? Van a levantarse y van a buscar something black, algo que es negro, y me lo van a mostrar en la cámara. Por ejemplo, si yo les digo something black, me van a mostrar algo negro. Ok. ¿Estamos bien? ¿Podemos hacer la prueba? Yes. Yes, teacher. Pero todos tienen que, para mostrar el objeto, todos tienen que, 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 todos tienen que mostrar su cámara. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos. Este es el de prueba. Find something white. White. Algo blanco. Something white. Vamos a ver. Todos usen algo blanco. Ok. Ok. Ajá, Sandra. Muy bien. Vamos a ver. Wendy. Muy bien, Wendy. Vamos a ver. Ever. Aquí tenía el cable. Ah, Irene Noel. Háblenelo. Tiene un oso. Te voy a ser quieta. Vamos a ver. Siomara. Muy bien. Verónica. Ah, eso fue muy fácil. Todos me están mostrando su cuaderno. Así que, así no se vale. A excepción de Alejandra. A excepción de Oscar. Que Oscar tiene un oso polar. Bueno. ¿Ya entendieron la actividad? No sé si Crisia pudiera abrir la cámara y Wilber también, al igual que Vania. No sé, ¿verdad? Si pueden. Hola, yo solo. Hola. Hola. Tengo inconvenientes ahorita, no puedo. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok. Wilber. Ok. Wilber. Vamos a ver. Vania. Vania. Yo sí enseñé una página. Ah, perfecto. Bueno. Ahora sí, entonces. Ahora, vamos a ver. Find something red. Red, 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 red. Red. Ay, señor. Red, red, red. Rojo. Something red. Algo que es rojo. Something red. Vamos a ver. Maylee. Good. Wendy. Ajá. Miren Wendy, ¿verdad? Ajá. Puma. Oh, Vania. Ronald McDonald. Vamos a ver. Oscar. Good. Matter. Matter. Ajá. Vamos a ver. Ever. Muy bien. Verónica. Good. Verónica. Alejandra. Y usted, Alejandra. La camisa va a decir. La camisa. No se había notado que andaba la camisa roja. Ok. Sandra. Muy bien, Sandra. Vamos a ver. Jorge. ¿Qué color es ese, Jorge? Piche. It's red. Eso no es. Vamos a ver, mujeres. Miren, is that red or purple? Vamos a ver. No. Eso es morado. Eso no es rojo. No. Come on. Vamos a ver. Siguiente. Find sun. Ok. Oh. Find a shoe. A shoes. 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 Vamos a ver. Shoes. Ajá. Shoes. Vamos a ver. Zapato. Zapato. Muy bien. Muestren un zapato. ¿Cómo así? Ah, un zapato que les enseñé. Vamos a ver. Ok. Muy bien, Oscar. Very good. Alejandra. Wait. Mira, Mayling. Is that your shoes? Mayling. No. No. Oh. I said Wendy. Very good. Es de mi sabidito. Ah, ok. Verónica. Very good. Ever. Very good. Jorge. Very good. Vamos a ver. Sandra. Very good. What about Bania? No olvides zapato de Bania. Oh. Xiomara. Very good. Excellent, Bania. Next. Vamos a next. Tan, 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 tan. Oh. Find something round. Find something round. Round. Something round. Round. Adividando, pudiera decir que es redondo. Yes. Something round. Ajá. 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 No tengo nada redondo. Ajá. Ok. Vamos a ver. Verónica, good. Wendy, good. Tomara, good. Alejandra, good. Ajá. Oscar, no, eh? Good. Mayling. Ah, yeah. Headphone. Estoy buscando. Ajá. Oh. Pero sus headphones. Sus headphones son redondos. Algo. Ok, Francisco. Good, Francisco. Jorge. Good. Vamos a ver, Sandra. Good. Ok, very good. Vamos. Next. Find something. Encuentren algo. Find a spoon. Spoon. Vamos a ver si saben qué es un spoon. Ok. No. Eso sí, no sé yo. Cuchara. Cuchara. Spoon. Ajá. ¿Cómo va a encontrar una cuchara? I don't know. Ok. Show me a spoon. 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 Spadándonos a la cocina. Ajá. Vamos. Ok. Ya veo a Oscar Noé. Good. Oscar Noé. Fue primero con la cuchara. Spoon. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No se vayan a caer en la cocina por ir a conseguir un spoon. En la kitchen. Ok. Wendy. Good. Vamos a ver qué más. Sandra. Good. Francisco. Good. Mayling. Good. Vania. Very good. Jorge. Very good. Ajá. Vamos a ver. Alejandra. Where is your spoon, Alejandra? Ah, ya ve. Ay, como Alejandra no fue, le vamos a poner una penitencia ahorita. Bueno, vamos a ver qué penitencia le ponemos. No, son mentiras. Next. Vamos. La siguiente. Ah, ok. Find a picture. Picture. Find a picture. Hmm. Picture. Picture. Una foto. Picture, picture. Ay, una foto. Ajá. Alejandra. Good. Wendy. Good. Vamos a ver. Vamos a ver. Una foto. Look at Mayling. Dije, voy a poner a mi hermanito aquí para que no vean a mí. Mayling. Good. Sandra. Good. Vamos a ver. Very good. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Isis. Isis. Ever. Good. Ever. Vamos a ver. Jorge. Good. Vaya. Osvaldo e Isis, quienes se van uniendo hasta ahorita. Estamos haciendo una actividad en la cual, pues, se les pide que muestren algo. Ok. Ok, vamos. Vamos al siguiente. Gracias por la foto, ¿verdad? For the picture. Next. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Oh. Find something that is orange. 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 Una naranja. Ajá. Algo que es anaranjado. Find something that is orange. Ok. Alejandra. Eso es rojo, Alejandra. Ah. Digamos que es de verano. Ah, ok. Orange. Wendy, good. Alejandra, good. Sandra. Eso es hielo. Eso es hielo. No, en realidad es algo naranjadita, pero ahí se ve más pálida. Se ve como naranja. Ah, ok. Entonces no hay problema, Sandra. That's good. Oscar, good. Vamos a ver. Francisco. Good. Vamos a ver. Maylee, good. Verónica, good. Ever. What is that, Ever? No sé si esto es anaranjado, teacher, pero ahí va. Ah, ok. Yo creo que es mi alabón. Dile que eso. Oja, su mamá se va a enojar con el jabón que le va a enojar. Vamos a ver. Isis. Miren, miren el de Isis. I like that. He's a big teddy bear. Ok. The last one. El último. The last one. The last one. Oh, vamos a ver, Jorge. Gator. Ok. Find a triangle. 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 Something that is triangle. Híjole. Triangle. Look at my photo. Triangle. 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 ¿Ah? The next. Yes. Triangle. Ajá. Con papel. Vamos a ver, Oscar. Miren, la creatividad vale mucho. Miren el de Oscar y el triángulo. Good. Thank you, Oscar. Thank you, Miley. Le voy a enseñar, le voy a enseñar así yo. Good, Sandra. Vamos a ver, Wendy. Good. Vamos a ver, Francisco. Good. Ah, Osvaldo. El gancho de la ropa. Ever. Very good, Ever. Vamos a ver, ¿qué más? Jorge todavía anda buscando el triángulo. Triángulo. Triangle. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Bueno, buena actividad. Gracias por haber participado. Espero que se les haya quitado el sueño, ¿verdad, Mayling? Ajá, para que... Bueno, en este momento quiero que enciendan las cámaras. Voy a pasar asistencia, ¿ok? Voy a pasar asistencia. Abran sus cámaras, por favor. Vamos a ver. Control de asistencia. Ok. Vamos. Miércoles 4. Alba Isis. Ok. No sé si Xiomara, Crisia, Bania, pueden encender sus cámaras, por favor. Al igual que Jorge. Yo la tengo encendida. Oh. Qué raro. No se ve Xiomara. Ok. Gracias, Crisia. Pero aquí estoy. Ok. Gracias, Bania. Ok. Vamos. Vale. Ahorita... Vamos a ver. Alba Isis ya está, ¿verdad? Con el siguiente. Alejandra María. No está Alejandra. Oh, yeah. Ok. Sí, aquí estoy. Bueno, bueno. Bania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Ok. Carlos. Francisco Sánchez. Present teacher. Muy bien. Ever Giovanni. I am here, teacher. Muy bien. Imelda Xiomara. Ahí está Imelda. Jorge Antonio. Jorge. I'm here. I'm here. Very good. José Manuel. José Manuel. Se facturado y no se te lo sufren. José Manuel. José Manuel. No está. Ok. Catherine Daniela. Catherine. No está Catherine. Ok. Crisia Guadalupe. I'm here. Thank you, Crisia. Maylin Betsabe. Present teacher. Muy bien. A Néstor. No está Néstor. Vamos a ver. Oscar. Oscar, no, eh. Present teacher. Muy bien. A Osvaldo. Present teacher. Ok. Sandra. I'm here, teacher. Muy bien. Very good. Verónica. Verónica Lissette. Present. Verónica Argentina. No está. Bye. Wendy Leonor. Present. Ok. Un momento. A moment, please. Ok. Y Wilber Ernesto. Wilber. Ok. No está Wilber. Perfecto. Vaya. Vamos nuevamente. Ok. Muy bien. Gracias. Aquí estoy yo. Xiomara Pineda. Hola, hola. Hola, hola. No, no hay problema. No hay problema. Ya le pasé la asistencia. No se preocupe. Ok. De repente me saca. Pero ya está. Ok. No, no, no hay problema. Ok. Gracias por estar acá. But. Chévere. So now that we already play this activity, we are going to continue. Ok. Ok. Hoy vamos a hablar del present, el simple present o present simple. ¿Por qué? ¿Cuándo utilizamos el present simple? We use the simple present to express. Ok. To express simple sentence. Ok. Vamos a ver aquí. Voy a apagar unos. Voy a apagar unos micrófonos porque hay interferencia. Ok. Muchas gracias. Vale. Por ejemplo, por ejemplo, el presente simple es la oración sencilla. La que ocupamos, por ejemplo, cuando decimos a mí me gusta comer, yo como mucho, yo duermo mucho, yo nado, yo corro, yo bailo, yo cocino. Bueno, ese es el presente simple, ok. 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 En este caso, como ves, tenemos el presente simple. El primero es, I love. Yo amo. I cry. ¿Qué es I cry? Cry. ¿Qué es cry? Llorar. Llorar. Yo lloro. El otro, I kiss. ¿Qué es kiss? Besar. Besar o beso. Yo beso. Lo mismo pasa con you. You love. You cry. You kiss. Ahora bien, me gustaría que vean algo acá. Algo que pasa con he, she and it. Miren qué pasa. Miren qué pasa. Si ustedes han visto, si ven. En love, con I, con you, con we, con you y con they, nada le pasa al verbo. Miren, ¿verdad? Es el mismo verbo. El mismo. ¿Sí? El mismo verbo. Ok. Si ven, es el mismo verbo. Pero y entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos he, she and it? Oh. Algo le pasa a los verbos. Y esto quiero que me presten atención. Cuando tenemos he, she and it, al verbo se le agrega la letra S. Ok. Se le agrega la letra S. ¿Cuándo? Cuando puede ser cualquier verbo y solamente se le agrega la letra S. Sin embargo, si termina en Y el verbo, lo que hago es, convierto la de Y en I latina y le agrego E, S. Ok. Y si un verbo me termina en S, solo le agrego E, S. Pero no se preocupen, ya vamos a ver eso más adelantito. Ok. ¿Estamos claros entonces acá con el present? ¿Sí? Sí. Ajá, dígame. No le entendí, perdón. ¿En qué momento es que en el ejercicio de she, it? Bueno, no se preocupen. Más adelantito tengo una ya explicada. Así que tranquila, tranquila. Ok. Ya, ya. Ok. Pero solo quiero que, quiero que noten esto, ok. Que con he, con she en it, el verbo cambia. Eso sí quiero que lo tengan pendiente. Ya les voy a explicar cómo y por qué. Ok. Si ven los otros con I, you, we, you, they, nada le pasa a los verbos. Ok. Todos escriben tal cual son. Ok. Perfecto. Vamos. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno. Ahora bien. Bien. Si ven aquí, quiero que me presten atención acá, en el, en el positivo. I walk to school. ¿Sí? I walk to school. You ride your bike to school. ¿Sí? Tú montas una bicicleta para ir a la escuela. Ajá. He works. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra work? Work. ¿Un? Trabajo. 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 Él trabaja cerca de acá. He works. ¿Sí ven? Aquí le hemos agregado la S. Como les digo, a todos los verbos se le agrega la S. Trabajo. Ahora aquí. She takes the bus to work. ¿Qué significa esta palabra? Esta oración. She takes the bus to work. Ella toma el bus para ir al trabajo. Si ven, el verbo, el verbo normal es, es take. ¿Verdad? Take. Tomar. Pero, como yo tengo el she, entonces le agrego la letra S. ¿Ok? Ahora, miren el otro. We live with our parents. ¿Verdad? We live with our parents. ¿Qué significa we live with our parents? Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Ajá. Nosotros vivimos con nuestros papás, con nuestros padres. They use public transportation. Vaya. Again. Los verbos cambian. ¿Cuándo cambian? Con la tercera persona. Con he. Con he and she. ¿Ok? Ahí. Si ven acá, no aumento ese. Si ven acá, tampoco aumento ese. Con we tampoco. Y con they tampoco. Los únicos que utilizo ese es con he and she. Perfecto. Ya lo voy a poner a practicar para que ustedes lo vayan haciendo también. Vamos a ver. Vaya. El press is simple. When I'm talking about affirmative, affirmative, ¿sí? I, you, we, they. ¿Qué pasa con el verbo? Nada pasa con el verbo. Miren. I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. Ahora vamos con he, she, and it. Oh. He speaks. Le agrego una S. ¿Ok? La primera regla que creo que deberíamos de aprender en esta noche es que con el sujeto he, con el sujeto she, y con el sujeto it, al verbo le voy a agregar una S. ¿Hemos entendido esa regla primero? Ahora ya les voy a explicar por qué se le agrega una S. ¿Estamos claro? Yes. Vamos a ver si se les ha quedado claro. Quiero que me escriban una oración en el chat con una con, vamos a ver, con cualquier verbo. Puede ser cualquier verbo. Escojan una de esta y uno de esto. ¿Ok? Uno y uno. En el chat, por favor. Puede ser el mismo verbo, puede ser diferente verbo. ¿Ok? Miren mi ejemplo. Este va a ser mi ejemplo. Vamos a ver, aquí voy a escribir mi ejemplo. Ok, este será mi ejemplo. I dance too much. Yo bailo mucho. Vamos a ver, el otro es. He dances too much. ¿Ok? Ya tengo mis dos oraciones. Por favor, todos al chat. Uno y uno. Quiero ver que apliquen la regla del he y el she. Y el she. Vamos a ver el chat. I like music. She likes music. Excelente Isis. Muy bien. Vamos a ver Oscar. You eat pupusa. He eats pupusas. Excellent. Thank you Oscar. Very good. Vamos. A ver Francisco. I play the guitar. He drives bus. Muy bien Francisco. Drives. Sin la R. Ok. He drives bus. Muy bien. Vamos a ver Sandra. I eat too much. Vamos a ver Xiomara. I read too much. Ok. Ahora falta con Sandra y Xiomara. Ahora les falta el otro con tercera persona. Que sería con he y con she. Vamos a ver Osvaldo. I have my friends. Muy bien. He walks very fast. You walk very fast. You write a letter. He writes a letter. I drink water. He drinks juice. Excelente Alejandra. Vamos a ver Cristia. She loves the flower. I love the flower. Muy bien. Vamos a ver Vladimir. I have seven dogs. She has seven dogs. Excelente Vladimir. Thank you. Vamos a ver Osvaldo. She runs. Creo que él quiere decir. Me equivoqué. Everyday. No es enero day. Yeah. Everyday. Everyday. No se entiende. No se preocupe. Vamos a ver Meiling. I like work. She. Oh Meiling. ¿Qué le pasa a la tercera persona con he y con she? ¿Qué le pasa al verbo Meiling? Meiling. Ahorita lo arreglo teacher. Ah ok. Se le agrega la letra S. Ok. Vamos a ver Sandra. He speaks good. Muy bien. Vamos a ver Wilbert. I studied English. She plays soccer. Muy bien. A ver si Humana. She sleeps too much. Pregunto. Si Humana. ¿Por qué le agrega is ahí? ¿Me puede decir por qué le agrega is? Se me fue. Ah vaya. Le voy a caer entonces. Recuerde. El is es el verbo to be. Y ahorita no estamos viendo nada del verbo to be. Pero estamos viendo todos los otros verbos. Hemos dejado tranquilo al verbo to be. Vamos a ver Sumara. Vamos a ver. Ok. Voy a hacer otra. Ok. No. Está bien. Está bien. Vamos a ver Meiling. Está bien. She likes. Meiling. Hello Meiling. Ajá. Va miren. Lo voy a hacer la oración. Aquí está la oración. Miren. Aquí está su oración. She likes to work. A ella le encanta trabajar o a ella le gusta trabajar. She likes. Vamos a ver Verónica. I drive really fast. She drives really fast. Muy bien. Muy bien. Ok. Perfecto. Ahora creo que sí. Miren los ejemplos que tenemos acá. Third person verbs need the final S. ¿Cuándo utilizamos la letra final S? En oraciones afirmativas. Ok. En oraciones afirmativas. Miren el ejemplo. I speak Spanish. He speaks Italian. You speak Portuguese. She speaks French. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Ahora miren. Aquí hay otra cosa. Ese es otro ejercicio. Con I, you, we, and they nada cambia. Por ejemplo. I live in an apartment. Mary lives in Paris. ¿Sí? Mary es tercera persona. Es she. He lives in a big house. We live in Italy. Vamos a ver aquí. Veo en el chat. Ever Giovanni. I do run too much. Oh. I run. I run too much. Creo que eso es lo que quiere decir Ever. ¿Verdad? Ever. Sí, sí. Eso. Vaya. Y el otro. El teclado. El teclado. El teclado. El teclado. He runs too much. Creo que eso es lo que quiere decir. Crecería yo que es lo que quiere decir. Pero gracias Ever. Vaya. Vamos. Ahora bien. Ahora sí. Algo que me preguntaba Wendy. Wendy. ¿Se acuerda Wendy? Hola. ¿Se acuerda que usted me preguntaba por qué de los verbos se le agregaba o cómo era la regla? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora en este momento voy a explicar lo de la regla. Te vengo. She, she and it. Recuerden. No se les olvide. Porque cada vez que ustedes ocupen he, she and it, no se les olvide de esta letra al final. Puede ser esta letra. Puede ser ese. Lo voy a dar de otro color en este momento. Para que quede mejor. Puede ser esta otra letra y puede ser esta otra palabra. Pero ya les voy a dar la regla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? He starts. She starts. Y recuerden. I, you, we, you, they. Nada pasa aquí al verbo. Miren. Nada le pasa. Tal cual es. Así nomás. Miren. No hay nada aquí. ¿Sí ven? Nada de letra S. Ok. Ahora, ¿Cuándo yo voy a agregar S o E-S o I-S? Aquí está la explicación. Miren. Look. Aquí está la explicación. Y creo que este cuadro sí es importante que ustedes me presten toda su atención. Como ya lo he venido repitiendo. Con he. Con she. Y con it. El verbo va a ser modificado. Al verbo le puedo agregar S. I, E, S. Or, E, S. Aquí están los ejemplos. Sí. La primera regla dice. With most verbs add S. Con la mayoría de los verbos se le agrega la S. Por ejemplo. Live. Lives. Sit. Sits. Stay. Stays. Ahora bien. ¿Qué pasa con los verbos en please? Se lo voy a decir aquí bien tranquilito. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? ¿Qué pasa con esos verbos? Ok. Por ejemplo. Aquí dice. Change. Why. Cambian la Y por la I latina. Y luego le agregan ES. Por ejemplo. Try. Miren. Tries. Carry. Carries. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay una consonante y una Y. ¿Qué es lo que hago? Le aumento esto. Cambio la Y por I latina. Y luego le agrego ES. Ahí está la regla. Ok. ¿Estamos claro ahí? Si un verbo termina en consonante y Y. Cambio la Y por una. Por la I latina. Y le agrego ES. Ok. ¿Estamos bien ahí? Y. Low. Yes. Y chair. Yes. Perfecto. Va. Ahora bien. ¿Qué pasa con los otros verbos? Con los verbos que terminan en. ES. Z. CH. X. Simple. Solo le agrego ES. Es lo que hago. Si tengo algún verbo que me termine en. ES. Z. CH. Y X. Lo que voy a hacer es agregarle ES. Por ejemplo. Mis. Extrañar. Mises. VAS. ZUMBAR. VAS. CATCH. Atrapar. CACHAR. CATCHES. FIX. Arreglar. FIXES. Ok. Miren. Ya estamos ahí. Y. Excepciones. GO. GOES. DO. DAS. Perfecto. Consultas hasta este momento. Fischer. Creo que puedo repetir con el tema. Cuando la regla. Cuando termine en una consonante. Vaya. Vaya. Aquí se lo voy a colocar ahorita. A ver. La regla dice. Y aquí. Aquí lo. Aquí lo escribí. Le voy a explicar esta regla acá. Miren. Vamos a ver. Le voy a poner de azul. Ok. Ahorita. Le voy a explicar esta regla en este lugar. Aquí le voy a explicar esta regla. Aquí. La regla dice que si yo tengo. Un verbo. Que termina en. En. Por ejemplo. En una consonante. Se lo voy a poner de rojo. Para que llame más la atención. Try. ¿Qué es try? Es tratar. Entonces la regla me dice que. Si el verbo me termina en. Consonante. Y. Lo primero que voy a hacer es. Punto número uno. Número uno. Voy a cambiar la letra y griega por una y latina. Ahí está. Punto número dos. Voy a agregar. Es. Y ahí me queda. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Pues sí, profesor. Vale. Gracias. Recuerden. Si tengo consonante. Y una. Con la y griega. Lo primero que hago es. Cambio la y griega por una y latina. Y luego le agrego. Es. Es. Correcto. Ahora bien. ¿Qué pasa con una palabra? Como esta. ¿Qué quiere que pasa con esa palabra? Play. Y yo quiero decir. Ella juega mucho. Por ejemplo. En la verdad. Y en. Y en. ¿Qué pasa? ¿Aplico esa regla o no la aplico? No. No. Exacto. La regla no se aplica. ¿Por qué? La regla sencillamente dice que si un verbo termina en consonante y griega. Le aplico todo esto acá. Pero si ven acá. Aquí está. Aquí dice. Es vocal. Vocal. Y. Lo sencillo. A esa no le hago nada más que aumentarle la letra S. ¿Sí? Y digo. She. Play. She. Plays. Soccer. Too much. ¿Sí? ¿Vemos? ¿Estamos bien ahí? Isis. ¿Estamos bien? Isis. Vamos a ver. Vamos a ver. Sandra. ¿Estamos bien Sandra? ¿Segura? ¿Segura Sandra? ¿O quiere que le retroalimente algo? Su micrófono está apagado Sandra. No me quedó claro el por qué no se le agrega el S y cámbial ahí, digamos. O porque, sencillo, la regla me dice que si tengo un verbo que termina en consonante Y, cambio la Y por una Y latina y luego le agrego S. Esa es la regla. En el verbo play, en el verbo play, si ven, es este vocal, no es consonante, por lo tanto no aplico. Exacto, entonces yo terminación le estaba dando a la Y. No. Ese era el problema. Ajá, porque si ve, sí termina en enriega, pero no cumple la regla, no cumple la regla. Ajá. Ok, bueno. Creo que sí, entendí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Wendy. Hi. ¿Está claro ahora? No lo escuché bien, perdón. ¿Está claro ahora? ¿Está claro ahorita? Sí, yo creo, sí, yo creo que sería clave de los verbos. Ajá, los verbos, exacto. Los verbos, muy bien. Bueno, ahora. Ahora sí, ustedes ya pueden decirme y vamos a hacer una actividad ahorita. Vaya. Activities I do at work. Vamos a ver. Díganme los verbos, ¿qué actividades hacen ustedes en sus trabajos? Y quiero que aquí, por favor, pilas, pilas. Porque lo que quiero hacer es, es que ustedes me digan los verbos de las actividades que hacen en su trabajo. Los verbos. En inglés. Si no, pues díganme en español y entre todos lo vamos, lo vamos a adivinar acá. Porque por lo menos ustedes me tienen que decir, al finalizar la clase, tres actividades que ustedes hacen en su trabajo. Vamos, díganme los verbos. Vender. Ah, ¿alguien sabe cómo decir vender en inglés? How do you say vender en inglés? ¿Alguien sabe? Sell. 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 Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo sería, teacher, estar en reunión? Ajá, reunión. Oh, meet. Meet. Reunirse. Ajá. Vamos, vamos. Deme sus verbos porque quiero que todos me den de sus oraciones, de todas sus actividades para llenar, para llenar todo esto. Obrar. De verbo. Limpiar. 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 Clean. Limpiar. Cobrar. Inventariar. Inventariar. That would be making a... Keep an inventory. Keep. Digital. Keep. Déjenme ver un momento. Vamos a ver. Mantener un inventario, ¿verdad? ¿Sería mantener un inventario o inventariar? Sí, mantener un inventario. Ok, vamos a ver. Déjenme consultar ese muy bien porque no lo tengo muy seguro. Ajá. Yes. Keep. La frase es keep an inventory. Esa es la frase. Pero yo me voy a quedar solamente con el verbo mailing, ¿ok? Ok. Solamente con el verbo keep. Ok, solo con el verbo keep. Keep quiere decir inventariar. No. Keep significa guardar o mantener un inventario. How do you say re-provisionamiento? What is it? How do you say re-provisionamiento? Re-pro... Es como llenar un almacén. ¿Llenarlo? ¿Cómo llenarlo o cómo es? No. No en sistemas. Es como... Un ejemplo. El equipo modem que tenés de internet. Ajá. Se aprovisiona en un sistema. Entonces... Re-pro-visionamiento. Re-a-pro-visa... Re-a-pro... Re-a-pro... Re-a-pro-visionamiento. Oh, mire que esa es una palabra nueva para mí. Y ni sé qué significa en español. Por eso le pregunto. Ok. Vaya. Según Google. Sé en Google. Ajá. Porque eso ni en español sé qué significa. ¿Ok? Re-a-pro-visionamiento. El verbo sería reaprovisionar, supongo, ¿verdad? Que usted hace eso. La acción de re... Vaya. Re-a-pro-visionamiento. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Re-a-pro-visionamiento. Ok. Ok. Yes. Es re-plenish. Re-plenish. Ok. Ya tiene su verbo. Wendy parece que me preguntaba que cómo se decía cobrar, ¿verdad, Wendy? Yes. Ok. Ahí está. Charge. Vamos. Charge. Sí, charge. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades hace de su trabajo? Capacitar. Ah. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say capacitar en English? ¿Alguien sabe? Capacitar. ¿Cómo se dirá eso? Capacitar. Se dice train. Ah, train. Train. No capacitation. No. No capacitation. A mí siempre me dicen capacitation. No, no, no. Train. Ok. Train. Vaya. ¿Alguien más? Sí. Alguien de me bolso. ¿Ah? Desembolso. Desembolso. Sí, sure. Pero train no es, no es tren en inglés. Correcto. El tren como nombre. Train como nombre es tren. Pero como verbo es capacitar. Desembolso. Cuando, Xiomara, cuando usted me dice desembolso. Desembolsos. ¿A qué se refiere a desembolso? ¿Cuál es la acción que usted hace? ¿Desembolsar? ¿O qué es? Desembolsar, digamos, un dinero. Es como depositar, supongo. Desembolsar un dinero. Desembolsar es como quitar. Como hacer de. ¿Un depósito? Como, digamos, a usted le aprueban un crédito. Entonces, la parte del desembolso la atiendo yo. Cuando usted llega a la ley, todo eso. Tiene que ahí. Sería la formalización del crédito. Sería de calidad. Sí. Entonces, sería como desembolso, como. These birds. Aquí sería como these birds. ¿Ok? These birds. ¿Ok? These birds. Como ese es algo que usted hace. Desembolsar, ¿verdad? These birds. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo otro verbo? Y digitar. Ok. Digitar es, ese es, ese es type. Type. Aquí está. Type. Como digitar. Typing. Typing. ¿Alguien más? Oh, billing. ¿A qué se refiere? Oh, cobrar. Puede ser billing también. Charge o billing. No sé si a eso se refiere. ¿Quién fue que escribió en el chat? Déjame ver. Oscar. Sí. Billing. Hola, hola. Ajá. Billing también se refiere como cobrar. Charge o billing. Yo lo tomo como factura de exportación. Entonces sería como facturar. Ah, facturar. Ajá, correcto. Billing. Ajá. El verbo es to bill. El verbo es bill. Ajá. Este es el verbo. Bill. Como billete también. Archivar. ¿Cómo? Archivar. Archivar. Ajá. Archivar es file. File. Y como nombre también file es archivo. Ajá. Recuperar. 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 Como. Recover. Ajá. Recover. ¿Alguien más? Teacher. Yes. No me quedó muy clara qué dijo, qué significaba Bill. Bill. Vale. Bill puede ser como lo que hace Noe. Creo que no. Oscar. Usted lo hace, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Es como, ah, como cobrar, como cobrar, ¿cómo, cómo en este caso, Oscar? Más que todo la gestión en la aduana, ¿verdad? La facturación de exportación de contenedores. Facturar. 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 Por ejemplo, bill. Por ejemplo, si viene una nueva, no sé, algo, algo que venga, usted le da el bill. O sea, bill. Que tiene que facturar el, no sé si es el dinero o algo. O comprobantes, no sé. Bill. Facturar. Facturar. Vaya, ¿algo más? Ok. ¿Algo otra actividad? ¿La liquidación, cómo sería, Tícher? Sería como liquidar. Ajá, efectivo. Liquidación por unidad. Mire, que ese sinceramente no sé, pero yo se lo busco ahorita, ok. Liquidación en inglés. Liquidación es como cuando termina un algo. Ajá. Sí, así es. Por ejemplo, alguna unidad de transporte terrestre termina la parte, ¿verdad? Entonces le tendría que liquidar. Oh, ok. Vamos a ver. Liquidar, liquidar, liquidar. Vamos a ver. Liquidación. En inglés. Liquidar. Liquidación. I don't feel like it is liquidation, ok. Liquidar, 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 liquidar. Vamos a ver. Liquidar, liquidar, liquidar. Ok. Cero. Yes. Cero. Cero. Aquí está. Settle. Cero. 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 Vamos a ver en el chat. ¿Qué dice el chat? Revisar, conciliar, hacer informe, dar asesoría. Ok. Vamos a ver, Verónica. Le voy a dar el primero, que es el revisar. ¿Revisa como documentos o qué revisa, Verónica? La contabilidad. Oh, entonces en este caso sería como audita la, la constabilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, audit, ok. Audit. Porque si es revisar, puede ser auditor, auditoriar, auditar. Ok. Y dar información. Ah, dar información sería como, cómo sería la, cómo sería la actividad que hace. Eh, por ejemplo, si usted, promocionar, sería como promocionar la información o dar información. Si alguien le pregunta, usted da la información. ¿Eso? Ajá, ajá. Dar la información, qué es lo que necesita para poder aplicar a un crédito. Ah, ok. Entonces ahí sería sencillo, ese es provide. Provide information. Dar información. Provide information. Vaya, por lo menos yo esperaría, por lo menos, esperaría que por lo menos un verbo de todos estos pertenecen a lo que ustedes hacen en su trabajo. Ahora bien, en mi caso es muy sencillo. En mi caso, bueno, sí, ¿verdad? Ni tan sencillo. Bueno, en mi caso yo soy coordinador. So, I coordinate. Ok, yo soy coordinador. Ok, I coordinate. Ahora bien, lo que yo voy a hacer. Miren lo que yo voy a hacer y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Voy a hacer una oración acerca de mi trabajo. Por ejemplo. In my work, coma. Y eso lo van a hacer ustedes. Ok. In my work, I coordinate. English. English programs. English programs. Ok. Vamos a ver aquí. For students and teachers. Vaya, aquí está una actividad que yo hago en mi trabajo. Miren. Ok. Esta es una actividad que yo hago en mi trabajo. En mi trabajo, I coordinate English programs for students and teachers. Vaya. Quiero que por favor me hagan tres oraciones acerca de las actividades que ustedes hacen en su trabajo. Ok. ¿Estamos claro? ¿Hola, hola? Hola. Hola, hola. Verónica, Sandra, Wendy. Esa, esa. Esa oración está bien larga. Oh, no, no. Ajá, no. Así tiene que ser. No, no, no. Ese es un ejemplo relacionado a lo que yo hago. Por ejemplo, yo soy coordinador de programas de inglés. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coordino programas de inglés para estudiantes y maestros. Eso es lo que yo hago. Pero lo de ustedes, por ejemplo, me puede decir. Ah, no. Yo, por ejemplo, solo proveo información. Ah, va. Chévere. En mi trabajo, I provide information to clients. A los clientes. ¿Sí? Vaya. Así que por favor, tres oraciones acerca de lo que ustedes hacen en su trabajo. Y eso les va a servir. ¿Cómo se dice cliente? Client. ¿Cómo se escribe? Ah. Pregúnteme lo en inglés. Vamos a ver. Yo ya le enseñé. Yo enseñé cómo se dice eso en inglés. Ajá. Si no, Sandra le va a ayudar. Porque ella me preguntó algo al principio de la clase. ¿Cómo se escribe? Exactamente. ¿Cómo se escribe clientes en inglés? ¿Cómo se escribe clientes en inglés? Ok. Se escribe client. Se lo escribe en el chat. Client. Client. Ahí está. Cliente. Y si es más de uno, pues sería client. ¿Cómo se dice organizar una agenda? Oh. Ese es bien sencillo. Aquí sería. Vamos a ver. Aquí se lo coloca. Organize. Organize. Organizar un evento. ¿Cómo se dice ordenar en inglés? ¿Cómo se dice ordenar? ¿Pero ordenar cómo? ¿Ordenar qué? Ordenar todo. ¿Pero qué? O sea. Yo puedo hacer ropa. Puede ser platos. Ajá. ¿Ordenar qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le digo? Todo lo de una oficina, por ejemplo. Ah. ¿Sería como limpiar todo? ¿Limpiar toda la oficina? ¿Ordenar? Sí. Pero yo quería hacer. O sea. Ya hice una oración. Diciendo. Limpiar. O sea. Ajá. Ajá. Limpiar. Ordenar. O sea. Quería decirlo diferente. Pero es lo mismo entonces. Vamos a ver. Yo me iría cuando hablamos de organizar o ordenar. Organizar. Sería como clean. Ok. Aquí podría ser clean up. Pero. Vamos a ver. Tidy. Or order. Order office. Bueno. Puede decir order. Pero no. No se lo recomendaría. Sería como tidy up. Y eso sí. Sería tidy. Ahorita se lo escribo. Tidy up. Ordenar. Aquí está. Ordenar. Aquí está. Tidy. No tidy. Ok. Tidy. 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 Ajá. Ah. Yes. Vaya. Ok. En sus cuadernos van a ser las tres oraciones. En sus cuadernos. Para hacer oraciones. ¿Qué necesito? Necesito lo primero es. Ahorita escribo acá. Déjame ver. ¿Qué necesito? Necesito un subject. Después necesito el verbo. Y después el complemento. Ok. Teacher. Yes. ¿Cómo te dices? Instala. Instalación. ¿De qué? De una valla. ¿De una qué? Vaya. Vaya. ¿Con valla publicitaria? Yes. Ah. Ok. En este caso. Ajá. Porque por ejemplo. Si me dice. Por ejemplo. Preguntaba de qué. Porque si me dice. Instalar. Yo le puedo decir install. Pero en este caso. Puede ser algo de un. Puede ser de internet. Puede ser de algo. Pero en este caso. Como es de una valla publicitaria. No le puedo decir install. Entonces. Ahí es. Ahorita se lo escribo acá. Y se lo voy a escribir. Entonces install. Es como. O sea. ¿Cuál es la diferencia? Todo lo relacionado a guía. Tecnología. Luz eléctrica. Eso es. Pero en esta valla. Al menos que. La valla publicitaria. Sea como una LED. Que sea así como. Como. Con luces. Con luz eléctrica. Ahí tal vez. Si le quiere. Está listo. Si es así. Estamos bien con install. Aquí se lo voy a escribir. Sí. Install. Pero si es solamente colocarla. Digamos. Si solamente se coloca. Y no tiene que ver nada con. Con tecnología. Nada con luces. Entonces sería. Dígame Francisco. Ok. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dices consultor? Consultor. Ese es como un asesor pedagógico. ¿Verdad? Consultoría. ¿Verdad? Sí. Algo así. Pero sería. ¿Haría el papel de consultar o de asesorar? De asesorar. Ah. Ok. Vamos a ver. Asesor. Permítame Wendy. Ahí sería. Advice. Ok. Advice. Advice. Ahí está. Asesorar. Advice. También advice puede ser. Aconsejar. Dirigir. Etcétera. Ok. Wendy. ¿Se podría decir. I call the different people today? Yeah, yeah, yeah. I call people. I call the different people. Yes. Call. Ajá. I visit people. Sí, lo visita. Ok. Isis. Yo sé cómo se escribe. Porque en el Excel así lo tengo que poner. ¿Verdad? Son como cotizaciones. Ajá. Pero no sé cómo se pronuncia. Se escribe así. Vamos a ver. Así lo escribo. Sí, pero no sé cómo se pronuncia. Quotes. 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 ¿Ok? Vamos. Quotes. 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 ¿Cómo vamos con las oraciones? ¿Cuántas escribieron ya? Teacher. Yes. How do you say contabilizar? Ok. Count. En este caso contabilizar se llama count. Porque, ¿cómo se dice contador? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien se me acuerda. ¿Vale? Account. Account. Ok. El verbo, vaya, muchas veces. Aquí les voy a dar una clave. Muchas veces del verbo sale el nombre. ¿Ok? Entonces es bien fácil. Bien fácil poder, digamos. ¿Qué? Adivinar. Pero, a veces, el verbo con el nombre no tiene nada que ver. Por ejemplo, en este caso de contabilizar. Contabilizar, me imagino que es como llevar un registro de todo, ¿verdad? Sí. Ajá, perfecto. Bueno. En este caso, como se lleva un registro de libros contables, de estado financiero, que se lleva todo eso. Bueno. En este caso es record. 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 Ok. Ajá. Record. Vaya la redundancia también que record significa grabar también. Grabar. Pero en este caso, en estado financiero, en todo lo que tenga que ver, es record. Porque lleva una contabilidad. Una, una, contabiliza todo. Ok. Ok, gracias. Ok. Vaya, ¿cómo vamos ahí con los ejercicios? Cuéntame, las oraciones. ¿Y qué? Ajá. Ah. Ah. Ya las tengo, yo creo. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Yo igual creo que las tengo bien. Vale, vale. Vale, vale. No se preocupe, Wendy. Espero que, espero que, que haga las oraciones. Ok, Wendy. Osvaldo creo que ya tiene lista las oraciones. Osvaldo ya la tiene lista. Vamos a ver, quiero, quiero ver. Jorge, ¿cómo vamos, Jorge? Lo he escuchado, callándonos esta vez. ¿Todo bien? Uy, teacher. Ya terminó las tres oraciones. Yes. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ever. Como usted es un businessman, ya, ya tiene las tres oraciones de lo que usted hace. Yes, teacher. Ah, perfecto. Vamos a ver. Alejandra. ¿Todo bien, Alejandra? Yes. Vamos. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver. Verónica Lisset. Verónica Lisset. ¿Aún no? Vaya, ¿cuántas les hacen falta? Es que iba llegando a la casa, entonces no las he escrito. Ah, vaya, entonces no se preocupe, le voy a dar tiempo. Vamos a ver, Wilber. Wilber, ¿cuántas tiene Wilber? Ya estuvo, teacher. Ok, perfecto. Francisco. Me falta una, teacher todavía. Vaya, vaya, perfecto. Vamos a ver, Bania, Bania. Ya las tengo. Solo tengo la duda de cómo se pronuncia la palabra facturar y archivar. Oh, ¿cómo las ha escrito usted ahí? ¿Me las puede colocar ahí en el chat, por favor? Vamos a ver. Vamos a ver, Vladimir. ¿Todo bien, Vladimir? Sí, teacher, sí. Vale, perfecto. Ajá, Bill. Bill. Bill, Bill. En file. File, file. En bill. File. Ok, vaya, yo creo que ya estamos listos para practicar. Les voy a mandar, les voy a mandar a una breakout rooms para que le lean a sus compañeros las actividades que ustedes hacen. ¿Cómo voy a hacerlo? Aquí se los voy a colocar y aquí, por favor, ojo acá. Ahora, como ustedes ya saben, ustedes ya pueden decir ahorita en qué trabajan o qué es lo que hacen. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ahorita voy a hacer el ejemplo como si yo lo voy a hacer con ustedes. Hello. I. Vamos a ver. I am a. An English teacher. En. Y ahí va la palabra, miren. Déjenme ver aquí. Bueno. Vamos a ver. Vale. Hello. I am an English teacher. En. In my work, coma. Y ahí dicen las tres oraciones que ustedes hacen. I coordinate English program for students and teacher. I teach English classes to my students. I work with different offices y no sé qué. ¿Estamos bien? Ahora, mejor hagámoslo más interesante. Vamos a hacer lo más interesante. Porque esto ya lo saben ustedes. Hola, mi nombre es Pedro Vázquez. I am an English teacher. En. In my work. Comienzan a decir las tres actividades que ustedes, ustedes han escrito. ¿Estamos bien? Yes. Vaya, perfecto. Lo primero que. Hello. Como van a estar trabajando en grupos de cinco o grupos de tres. Pues, quiero que por favor tomen la iniciativa y decir, por ejemplo, lo pueden tener aquí. Supongamos que aquí la han anotado. Hello. My name is Pedro Vázquez. I am an English teacher. En. In my work. I coordinate. Y ahí dicen las tres oraciones. Pero antes de eso, quiero pasar asistencia una vez más. Así que, por favor, les pido amablemente que enciendan sus cámaras, por favor, en este momento. Aunque ustedes saben que deberían de tenerlas el 100% de las cámaras encendidas. ¿Verdad? Solo como recordatorio, no se les olvide que es uno de los requisitos para que ustedes puedan complementar lo que es el 80. Al menos el 80% de sus actividades. Vamos a este momento. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a llamar su. Ok, vamos a ver. Vamos con el primero. Aquí vamos. Alba Isis. Alba Isis. Ok, ¿cómo está? Alejandra María. I am here. Muy bien. Bania Raquel. I am here, teacher. I am here, teacher. Vamos a ver. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Good. Francisco Sánchez. Where is the teacher? Ever Giovanni. I am here, teacher. I am here, teacher. Vaya. En este caso, lo voy a pedir a Osvaldo. Osvaldo, me podría para mientras apagar el micrófono. Por favor, Osvaldo. Thank you, Osvaldo. Vaya. Me quedé con Ever. Ever. Ever, Ever. I am here, teacher. I am here, teacher. Good, good. Imelda. I am here, teacher. Thank you. Jorge Antonio. I am here, teacher. Okay, good. José Manuel. I am here. Okay, good. Catherine Daniela. Catherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. Crisia. No está, Crisia. Ah, okay, good. Maylin Betzabe. Meilin. Okay, no está, Meilin. Bueno. Ah, okay. Néstor. Néstor Giovanni. No está. Oscar Noé. Muy bien. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Muy bien. Sandra Leticia. I am here, teacher. Uh-huh. Verónica Argentina. No está. Ah, Verónica Lisset. Present. Muy bien. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Perfecto. Bueno, vamos nuevamente a las, vamos nuevamente a las clases. Ahora sí, ¿estamos listos para compartir nuestras oraciones? Yes. Vaya, perfecto. Entonces vamos a trabajar en grupos de cuatro. Vamos a ver. Sí, me sale bien Claudio. Traten de conectarse. No sé en el caja de suyo, Xiomara. Espero que no le vaya a pasar el problema de meterse, salirse, salirse, meterse y esperaría que no. Fíjese, ahora me he conectado con el internet del teléfono. No, no, no me ha dado problema. Ah, ok. Genial, genial. Vaya, van a estar trabajando en grupos de cuatro. Y lo que van a hacer es introducir, autopresentarse. Hello, my name is Pedro Vázquez. I am an English teacher. And in my work, I do this. I, van a ser las tres actividades que ustedes hacen. Ok. Recuerden, este es inglés para el trabajo. De tal manera que ustedes puedan decir lo que ustedes hacen. Lo que usted, en qué trabajan y su nombre. Vamos. Vamos en este momento. Francisco, únase a la, a la, a la, a la room, por favor. Francisco. I am an auditor. In my work, audit information. ¿Quieres auditar información? Eh, anal, anal, analize accounting. Realmente no sé si está bien pronunciado. Que es como analizar contabilidad. Eh, I, I, vais accounting solutions. Recomendar soluciones contables. Excelente. Muy bien, Wilber. Eh, hello. My name is, eh, Xiomara Pineda. Eh, well. Eh, I am operation analyst. In my work, I type in credit. In my work, I file a docu. Docu. The next. Hello, my name is Francisco López. I am a quality analyst. In my work, I'm meeting with advice and producer. You know, I type email in computer. And I type the idea of meeting. Next. Hello, my name is Francisco López. Hello, my name is Francisco López. Hello, my name is Francisco López. I wanna. Clyde By God. Y'all I knowcómo se pronuncias remodelacción. Pero ahí se tiene quebroma. Y autorice some checks. Ok. You finish? Sí, profesor. Sí, profesor. Wow, me sorprenden. Sus compañeros están al segundo todavía y ustedes rápido. Wow. Ajá. En serio, vamos a ver. Por lo menos digan, Jorge, vamos a ver, Jorge. Vamos en acción, Jorge. Bueno, I work at the factory and I am a production manager and my activities are, for example, I plan to production and the new styles. I coordinate people. I train people. I make to report. Ok, en eso de make report, en este caso sería I write report, escribe report. Ajá. Porque eso es lo que hace, escribir reportes. Typing. Ajá, typing correctly. Sí. Ok. Ok, good. Deben unos segundos para ver sus compañeros cómo van y luego pues pueden hablar más de su trabajo. Qué otras actividades hacen, por favor. Además de las tres que escribieron, traten de hablar de las otras actividades que hacen, por favor. Por ejemplo, if you cook, I don't know. If you prepare coffee, no sé, I don't know. Ajá. If you watch TV, I don't know. Porque son otras actividades que ustedes pueden hacer en su trabajo. Ok. 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 Hello. Hey, do you finish? Yes. Yes. Wow. I'm so impressed. Ok. Good. So, in the meantime, porque ando revisando todos los grupos, in the meantime, mientras tanto, I want you to explain what other activities you do, what other activities do you do. Ok. Además de las tres que escribieron, ¿qué otras actividades hicieron? Ok. O hacen. Así que los dejo ahí de tarea. Ok. Ok. ¿Cómo así? No entendí. Ok. 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 ¿Cómo así? No entendí. 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 ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo fue la actividad? ¿Manuel? ¿Qué haces o trabajas? Creo que tu trabajo es interesante, Manuel. ¿Qué haces? Bueno... Interesante, como interesante. Exactamente. Es muy interesante. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? Por aquí no lo tengo. Sería... Reprovisionamiento. ¿Cómo lo dices? ¿Qué? Reprovisionar. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo escribes? Yo se lo escribí ahí. Vamos a ver. ¿Cómo lo escribes? O sea, sí lo escribí. Pero la pronunciación no... ¿Cómo lo escribes? Es replenishment, teacher. Replenish. 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 Uh-huh. Uh-huh. So, what do you do? I'm... In my work. Uh-huh. I replenish. Internet and television equipment. Equipment. Oh, nice. Equipment. Uh-huh. Equipment. Okay. Yeah, yeah. Uh-huh. Igualmente. How do you say? Igualmente. Likewise. Like- Wise. Likewise. 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 Mm-hmm. Likewise. Likewise, I make... I make... Equipment change. And... I verify the information. Oh, okay. Interesting. I have a question. ¿Alguno de ustedes trabajan en la misma empresa? Is anybody of you, like, working at the same place? ¿Nadie trabaja en la misma empresa? Ever y yo trabajamos en la misma. Oh, Ever. Ah, el... Ever Jovan. Ah, vaya. O sea que son compañeros de trabajo. Ah, interesante. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. Okay. ¿Nadie más? ¿Wendy? ¿No, Wendy? No. No. Okay, nice. Vaya. I just... Ajá. Chau. Escribió... Escribió Cris y Miranda en WhatsApp. En WhatsApp. Déjame revisar. ¿Telefono? Ajá. No puedo entrar. Soy la vocera oficial. Jejeje. No tengo luz. Se fue. Hice mis tres oraciones. Estaba viéndolo de hello. I am teacher. ¿Cuándo se fue la luz? Okay. Oh. No puedo entrar. ¿Qué le contesto? Ajá. What can I do? Ajá. Tell me. I don't know. Okay. O nine. Entonces le voy a poner ahí. I don't know. See you tomorrow. I'm sorry. Le voy a poner. I don't know. Try again. Try again. I'm sorry. I'm sorry. Try again. Ahí le puse. Try again. Try again. Please. Okay. Vamos. Necesito voluntarios. Por lo menos dos voluntarios. ¿Quién quiere perder el miedo y decirme qué es lo que van a hacer? Porque mañana se los voy a volver a preguntar nuevamente. Así que. De Homeward. La tarea para ustedes es. Para mañana. Ustedes van a traer bien afiladito esa información. Okay. Las tres actividades que hacen. Y todo listo para mañana. Porque lo voy a preguntar, por ejemplo. Wilber. What do you do, Wilber? Y Wilber va a decir. Hello. My name is Wilber. I work in. And this is the activity that I do. I do this. I do advice. I'm an advisor. I provide solutions to company. And blah, blah, blah. I audit. And blah, blah, blah. That's an example. Okay. Para mañana. Okay, Wendy. Hi, Wendy. What do you do, Wendy? Hello. My name is Wendy Flores. I am a college agent. In my work, the whole, the business, the charter, the different people. I charge different people. Okay, good. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, I could hear. Yeah, who? Tamara. Vamos a ver, Tamara. My name is Xiomara Pineda. I am an operation analyst. In my work, I type in credit. In my work, I file documents. In my work, provide information. Okay, good. Good. Don't forget, Xiomara, que en English, we need a subject. Siempre necesitamos un sujeto. Por ejemplo, si yo digo, in my work, I, porque digo, ¿Quién hace la acción? Yo. I do this, I do that. Okay. Por ejemplo, en my. Yo le puse I, digamos, en la primera, que es este. En la tercera, que usted dice, en provide, algo así dice, en provide, algo así. ¿O le puso I? Sí, le puse I, provide information. Okay. Muy bien. Okay, good. Thank you. Lo que es, información, información a clientes, pero no sé cómo es ese cliente. Information to client. Information to client. Okay. Vamos. ¿Alguien más? Thank you, Xiomara. Thank you. Thank you. Who, who? Who wants to be next? Me. Okay, Alejandra. Correcto. Okay. Go, Alejandra. Hello. My name is Alejandra Serrano. I am a executive, executive sale person. In my work, I sell out, outer, outer advertising space. I coordinate, set up the hoarding. And I meet with clients. Oh, okay. Good. I meet with clients. Okay, nice. La diferencia de customer, feature. Customer and client. Customer es para servicios. Para servicios. Ejemplo. Okay. Por ejemplo, por ejemplo, claro, o no sé, no sé si debería mencionar nombres, no sé. Que son servicios los que provee. A customer. Los que proveen servicios. El customer es el que provee, no es el que recibe. No, ambos son customers. Como clientes. Ambos. Okay. 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 Ah, alguien más. ¿Alguien más? Uno más. O yo selecciono. Vamos a ver. Okay. Ah, Serrano. Vamos a ver. Serrano. Deme un, deme un número del uno al diez, Serrano. Cinco. Cinco. One, two, three, four, five, six. Okay. Buen día. Pasó. También Alejandra Serrano. También Xiomara. Ever. Vamos a ver. Ever. Okay. Ever. Hello. My name is Ever Ramírez. I am a basement. And I may work provide information, a client. And me work to visit a client. In me work high charge, a client. Oh, okay. Okay. Nice. Thank you. Thank you so much. Okay. Alguien más. One more. ¿Alguien más? Uh-huh. Okay. Veo que para mañana van a venir bien listos. ¿Verdad? Para mañana. Okay. Vamos. Vamos a continuar. Okay. Let's continue with activity. One activity. Alright. Si tienen el libro, vamos a trabajar en el libro en la página 20. ¿Tienen el libro por casualidad? ¿Sí? Vamos a ver. Si tienen su libro, por favor, vamos a trabajar en la página 20 en este momento. Okay. Good. Okay. For some reason, let me see. Por alguna razón. Okay. Vamos a ver. Okay. Aquí está. Deme un minuto mientras les comparto, mientras les comparto la información. Okay. Okay. Deme un minuto, por favor. Okay. Página 20. Vamos a trabajar en la página 20 en este momento. Pero ahorita les voy a compartir pantalla. Okay. Here it is. Okay. Okay. Si no tienen el libro, por favor, pueden meterse a la, a la, a la, a la, como se llama, a la plataforma y lo pueden descargar. Ahí está. Okay. As you know, hemos estado hablando de lo, de las oraciones en afirmativo y las oraciones en negativo todavía no lo hemos visto. Pero este es sencillo. Pero este es sencillo. Lo negativo solamente le agrego que don't. Okay. Pero eso más adelantito lo explico. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a scramble the sentences with the word provided using the simple present. Lo que voy a hacer aquí es que colocar, ordenar las palabras. Ustedes saben que debería de comenzar con qué, con qué se comienza una oración en inglés. Estamos en la página 20 trabajando del libro. Con un adjetivo. Con un sujeto. Sujeto. Con un sujeto. En este caso, ¿Cuál sería el sujeto acá? Hagámosla primero juntos. Day. Day. Okay. Muy bien. Day. Ajá. Company. Ajá. Después de day, yo necesito lo que es un verbo. Keep. 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 Ajá. Ellos contabilizan. Ellos tienen un registro. Ellos guardan un registro. ¿Cómo sería? They keep. Financiar. Financiar. No sé cómo se pronuncia. ¿Qué es track? Oh, rastrear. Ajá. Ajá. ¿Rastrear cuánta financiera no es? ¿Cómo sería entonces? Ajá. They keep. Track. Track financier. Ajá. They keep a track. Financial. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Account. Financial account. Companies. Vamos a ver. Companies. Of companies. Ajá. Pero si ustedes ven. Aquí dice off. Y está. Hay dos. Dos en paréntesis. Eso significa que tengo que meter el off. ¿Cómo sería? ¿Cuándo se ocupa off? Eso es lo que nosotros llamamos en español. De. 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 They keep. They keep track. Financial. Of. Account. Of. Companies. They keep track. Of. Huh. It doesn't make any sense though. Mm-hmm. They keep. They keep track. Financial. Account. Of. Si. No. No. Ajá. Vamos a ver. Track. Track. Financial. Of. Account. Account. Are you sure? Of. Vamos a ver. Like that? They keep track. Financial. Uh-uh. Es. They keep. A. Account. Uh. Of. Track. Of. Of. Ahá. Ajá. Ahí vamos. Yeah. They keep financial track. Of. 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 Track. Uh-huh. Of. Of. Companies. Así. Vamos a ver. No. No. Ajá. Es. Ajá. Vamos a ver. Estamos jugando acá. The key financial accounts. Of. Track. Of. Hmm. Hmm. Of. Companies. Habemos. ¿Cuánto habemos acá ahorita? Habemos 17. Así que entre todos lo estamos haciendo. The key. Of. Uh-huh. Of. Company. Of. Track. Of. Company. Vamos a ver. Miren aquí arriba. Aquí arriba. Déjame ver. Ahorita les comparto algo acá. Uh-huh. Look. Aunque sinceramente no entiendo por qué hay dos. Uh-uh. No entiendo. I keep track of the financial accounts. Of. Companies. Ahí sí les creo. Of. Companies. Uh-huh. The key financial accounts. Of. Track. Entonces. I keep track. Miren aquí está el ejercicio. ¿Ve? Aquí está el ejemplo. I keep track of the financial accounts. Of. Companies. Ajá. ¿Lo vieron? Si lo tienen en su libro. Ahí está. ¿Verdad? Hola, hola. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno. Entonces sería. ¿Cómo sería? The key. The key. Financial. The key track. Of. Of. Financial accounts. Of companies. Of companies. Ajá. Muy bien. The key track of financial accounts. Of companies. Vamos. La siguiente. Sí. 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 Ok. I take. Ajá. ¿Cómo sería acá? I take. I take. Yes. I take notes in the meetings every day. No, no, no. Number two. No, no, no. No, no. Number two. Number two. Vamos. Number two. Háganos juntos. We. We. Correcto. We. 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 en este caso es cierto que no les he explicado el negativo pero ahí va un negativo ahora que tengo el negativo yo necesito un verbo qué es advertir qué es advertir no tampoco es advertir ¿qué es advertir? hacer publicidad no publicamos no publicitamos no publicitamos creo que esa es la palabra ¿anunciar? ¿anunciar? anunciar nosotros no anunciamos thank you we don't advertise the company on internet the company on internet muy bien muy bien good siguiente number three hi I take I take I take I take notes I take notes every day in the meeting no every day in the meeting no al revés in the meeting every day every day every day ahora bien ahora bien I'm gonna ask you something what is the meaning of meetings what is meetings reuniones 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 ok good very good vamos next Carlos en Mauricio ajá Carlos en answer en Mauricio Carlos en Mauricio answer answer at the reception at the reception muy bien I love it I love it see at the reception ok good ok terminamos esta en la página que en la página 20 why porque si ustedes ven las actividades ya las hicimos verdad las actividades que yo hago a la compañía ya las hicimos ok muy bien let me erase this ok clear si ustedes ven ya hicimos esta actividad activities I do ok bueno vamos a hacer una actividad extra en este momento porque tenemos que 14 13 minutos 13 minutos para que termine la clase ok ahora se me va a quedar vamos a ver quién se me queda hoy vamos a ver quién se me va a quedar hoy bueno en el caso ayer Francisco Francisco está aquí Francisco como a hoy le tocaba a Ever Giovanni y Ever Giovanni pasó ayer entonces hoy le toca a usted Francisco Sánchez ok perfecto perfecto déjenme compartir ahorita en este momento pantalla ok ok here ok bye vamos aquí vamos aquí vamos ok good so far ya aprendimos cómo decir oraciones en afirmativo ¿verdad? ¿verdad? I work we like you do they have también aprendimos que para la tercera persona he she and eat al verbo se le agrega s s s ok estamos quedados ahí ¿verdad? ok good what about the negative el negativo ahora vamos con el negativo ok ya tenemos el negativo acá ¿sí? that is very simple I have two negatives don't and doesn't ok en look oh vamos a ver si observan algo aquí ¿qué pasa ahorita acá? ¿qué pasa? miren miren ¿qué pasa acá? vamos a ver si alguien puede identificar ¿qué pasa? what is happening? no puedo ver la pantalla compartida oh ¿no la puede ver? no solo me sale inglés corporativo empezó la función de compartir pantalla no es nada vamos a ver ahorita vamos a intentar de nuevo no se preocupe y gracias por hacérmelo saber vamos a ver acá ¿ahora? sí ahora lo doy acá vamos a ver espero que se vea sí ¿verdad? ¿ahora? sí yes yes va perfecto como decía ya aprendimos como decir no 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 las fáciles ¿verdad? ahora los negativos aquí está el negativo para expresar el negativo yo necesito dos auxiliares que es el don't y el doesn't ¿cuándo utilizo? when do I use doesn't ¿cuándo lo utilizo? oh sencillo lo utilizo con he she and it he doesn't work she doesn't like he doesn't do she doesn't have ¿estamos claro ahí? ahora vamos aquí mire we don't work we don't like we don't do we don't have ¿se acuerdan que aquí esta regla con la tercera persona y aquí lo estoy circulando para llamar la atención de ustedes ¿se acuerdan que la regla era que con he she se le agregaba la s s ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ahora con el negativo el negativo revierte todo lo que tenía que ver con la es la is que si terminaba en y le cambiaba la y con el con el negativo le revierte todo lo que tenía que ver con ese ¿sí? ok por ejemplo ahora yo puedo decir una oración sencilla yo puedo decir por ejemplo she doesn't play soccer ¿sí? she doesn't play soccer ella no juega pelota pero antes en positivo yo decía she plays soccer ¿sí? ahora el doesn't le quita la letra s a los verbos todo lo que tenga que ver es s y es y todo eso claro ¿is that clear? hello yes ¿estamos claro ahí? yes ahora lo otro es para I we you they yo lo que debe utilizar es don't y para he she and it es doesn't ok ahora vamos a ver entonces el ejercicio como usted me dice que está claro y que está todo claro como el chocolate entonces vamos a hacer los ejercicios vamos vamos a ver y esto es un poquito más explicado mire he she eat doesn't o does not o doesn't y el verbo mire el verbo no lleva letra s ok no lleva nada porque tengo el negativo de does not o doesn't ok ven mi pantalla ¿verdad? ¿la pueden ver? sí sí yes vaya miren el otro I you we you they don't igual el verbo miren va vamos a hacer un ejercicio en este momento va ayúdenme aquí por favor ayúdenme acá o ¿cuál sería I? I don't ok déjeme buscar algo acá en este momento va perfecto déjeme un momentito ahora lo muevo esto por acá ok I I what? don't I don't I don't muy bien you don't 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 ok you don't speak English he doesn't muy bien excelente he doesn't she doesn't doesn't ok muy bien she doesn't the next the next he doesn't he doesn't he doesn't va muy bien vamos perfecto vamos a la siguiente actividad aquí le voy a dar vamos a ver voy a dar los números ahorita para que me hagan una oración por cada uno de ustedes Jorge number one Jorge ok Sandra number two Xiomara number three number three Xiomara ok Ever number four número cuatro Ever Wendy number five ok ok Oscar number six Oscar Oscar ok Alejandra Serrano number seven Bania Raquel number eight ok Francisco number nine Verónica Lisset number ten Verónica ok y Meiling number number eleven me disculpo con Manuel y con Wilber que no tengo los unos para ellos Wilber pero por favor ok quiero que ahí en caso cualquier cosa ustedes me le ayuden a sus compañeros ok si ya está listo el número uno podemos comenzar ok I don't like banana ice cream ok vamos a ver un momentito ok don't 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 doesn't uh Jorge I don't like banana ice cream ok good very good Jorge next number two she doesn't speak french nice she doesn't speak french well vamos a ver um uh number three eh mister charon doesn't play guitar ok good mister mister charon doesn't play guitar yes doesn't good number four my father don't like classic music hmm vamos a ver Manuel me le pueden ayudar a Ever por favor Manuel eh ¿cuál es el número es? number four my father doesn't like classic music ajá my father es he y como es he yo utilizo das das my father doesn't doesn't ok good number five we don't want to buy a new car this year wait 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 a quien le tocaba el número cinco a mí wait 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 a los dos se los di I don't know vaya escuché mi nombre ah y número seis a quien le toca número seis ahí está el detalle eh creo que fue Wendy número cinco y Oscar número seis ok ok perfecto Wendy número cinco número cinco we don't want to buy a new car this year thank you number six they don't don't excelente live live in madrid live in madrid they termina la oración Oscar they live in Cairo excelente Oscar thank you number seven tomato dust crop on tres tomatoes va de cuántos tomatoes estamos hablando uno o más más ok uno más entonces ahora como es más de uno será don't or doesn't 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 don't recuerden aquí ese es un pequeñito recordatorio que si tengo he she or eat que eat es solo uno para ello yo voy a ocupar voy a ocupar que doesn't pero si tengo más de uno puede ser apples pueden ser perros pueden ser computadoras entonces sería don't don't ok don't entonces ahí serías ¿cómo sería entonces Alejandra? tomato don't crop on tres ok good excelente next number eight he like swimming he doesn't like windsurfing windsurfing excelente thank you number nine ya casi nos vamos ya casi nos vamos ok Dana is my new friends your mother doesn't like me excelente thank you number ten yo solo tengo una duda ahí no importa el orden de quien pronuncio primero si soy yo la otra persona como así en español por ejemplo siempre mencionamos a la otra persona primero y después nosotros por ejemplo decimos tom tom and i digamos pero en español en inglés eso no importa bueno debería de ir tom and i tom and i pero en este caso no importa i am tom ok i am tom don't keep pets at home ok good and the last one they snikers don't shape lees ok the snakes las las the snakes don't have lees excelente vaya ahora ya aprendimos lo que son el positivo y el negativo verdad del presente simple vaya ahora han hecho un trabajo muy excelente entonces i will let you go mañana vamos a seguir con preguntas con el present simple present ok if you have any question recuerden para mañana y voy a gritarles porque está lloviendo muy fuerte ahorita para mañana ustedes van a venir preparados con las tres actividades que ustedes hacen en su trabajo ok así que yo les voy a preguntar mañana tengan una feliz noche i hope to see you tomorrow at night at 8 o'clock thank you bye bye see you preparados con que dijo como preparados con que dijo es que con las tres oraciones con las tres oraciones que ya practicaron ok ok bye 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 goodbye 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 how are you francisco i am fine teacher le voy a pedir que me grite pero casi no la escucho por el agua I am fine teacher oh nice Francisco, no sé si tiene alguna pregunta algo que siente que necesita que le refuerce se lo voy a reforzar en estos minutos que tenemos ahorita ok a ver mis apuntes no la escucho no sé si es problema de de internet no sé, pero no la escucho nada no, le comentaba que no, que ahorita todo bien, como voy apuntando todo lo que, bueno todo lo de las clases, lo importante me escucha usted bien, verdad sí, sí, yo sí la escucho bien vaya, perfecto no sé si me dijo que tenía alguna consulta o no no, no, le digo que por el momento todo bien, que voy anotando todo lo más importante de las clases vaya, vaya vaya, entonces como dice que no tiene una pregunta vamos a tener una conversación en inglés en este momento ok ok, ok ok, so hi what's your name my name is Francisco López pregúntame what's your name oh, my name is Pedro Vázquez ok Francisco where do you live where do you live Francisco I live in Santo Tomás I live in Morazán Chilanga, Morazán ok Francisco what do you do Francisco I am a quality analyst a what I am a quality analyst oh a quality analyst ok nice Pedro what do you do oh I'm an English teacher ok Francisco what do you do in your work what activities do you do in your work in my work I'm meeting with Alva Alva and Queso and I type email in computer I take notes in the meeting oh excelente excelent ok nice nice ok Francisco how do you spell your name Francisco my name yeah your name how do you spell your name F R A N C I is C O ok is what is is you mean S S S or is 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 S ah ok good how do you spell your last name L O P E P can you repeat that again can you repeat it again repeat L O P E C oh ok much better muy bien muy bien excelente ok nice how do you spell your job how do you spell your job ok ok um q la u se me ha ido picha u u u u u i l i t white i i i or a a a a a a n a l i s t oh excellent good that's very good that is very good ok um Francisco do you have any question Francisco no teacher no 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 ok so Francisco um tell me two sentences in negative about some things that you don't do in your work dos actividades que no hacen su trabajo con el negativo dos cosas que no dos dos o o o o o o digamos una actividad en negativo por ejemplo in my case i'm an english teacher right i voy a inventar i don't cook in my office i don't cook in my office ok entonces en el caso suyo puede ser cualquier cosa pero que quiero que ocupe el negativo ok entonces sería i don't i don't in my cook in my work ok i don't eat in my work ah ok i don't eat in your work ok good ok let me see vamos a ver estoy reviewing ok ok francisco can you tell me or can you mention some possessive adjectives possessive yeah possessive adjectives ah veo que ando ahí viendo la computadora ah no try just to remember try to remember no puedo ver ni mis notas teacher ah yeah yeah you can ok es que acá llevo un un blog de notas ajá entonces bueno entonces eres posesivo sería posesivo adjective yes 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 sería his his y your 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 vaya no me pronuncia la y pronúnciame la eu your 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 exactly your ah que más que más um is her uh we no sé si bien what their their and our their ah their ah ok so uh i can say francisco that you are in a good good english level congratulations no debería estar en otro nivel no no ajá este fíjese que así un pequeño comentario ajá este la verdad nunca he tomado clases en inglés este así oh really pero lo agarra rápido entonces ajá ajá es que como por mi trabajo como que este es necesario o por decirlo así casi obligatorio saber inglés ok no pero felicidades tiene un buen nivel de inglés y espero que siga aprendiendo ok 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 so i will see you tomorrow in class yes ok ok so have a wonderful night and i will see you tomorrow ok bye bye